Bien, me gustaría iniciar este tiempo con una pregunta. ¿Quiénes de los que están acá tuvieron un matrimonio largo? Perdón, noviazgo. ¿Quién de los que están acá tuvo un noviazgo largo, 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 largo? ¿Cuántos años? ¿Doce? ¿Hay alguien mayor que doce por aquí? ¿Allá atrás? ¿Cuánto? ¿Catorce? ¿Once? No, ellos tuvieron doce. ¿Alguien más? ¿Más de doce? ¿Alguien que haya tenido un matrimonio? ¿Un noviazgo? ¿Noviazgo más de doce? Bueno, ahí está una pareja con doce. Yo he conocido noviazgos hasta de quince. De hecho, están casados todavía. Hay un gran amigo y una gran amiga que desde que estaban niños casi, como doce o trece años ya se miraban y desde ahí en la cuadra y hoy viven, están casados. Ahora, un noviazgo cortico, un noviazgo cortico. A ver, ¿alguien que haya tenido un noviazgo cortico y pum, se casó? A ver. Allá. ¿Cuánto tiempo? Seis meses. ¡Uhú! Pusieron la vara alta. A ver, ¿quién más? ¡Ah! ¡Dos meses! ¿Alguien de menos de dos meses habrá en este lugar? ¿Habrá alguien que en menos de dos meses haya tomado la determinación de ennoviarse y casarse? Pues permítame decirle, entre seis y dos, yo tuve tres meses. Tres meses de noviazgo. Y recuerdo que cuando me ennovié en el año 98, en diciembre del 98, yo me ennovié y me casé en el mes de marzo, en el primer día. Yo me casé el primero de marzo del 99, así que fueron de diciembre a enero, a febrero y a, fueron tres mesesitos, los cuales me ennovié y me casé. No vaya usted a pensar, mi hijo tiene 20 años, va a cumplir, tiene 19, yo tengo ya 21 de casado. No vaya usted a sacar, saque las cuentas bien y se va a dar cuenta que no fue por eso. Lo que me llevó fue que me enamoré, me enamoré y yo cuando vi a esta mujer y vi sus actitudes y sus aptitudes, yo dije, esta mujer no la voy a dejar ir. Y yo recuerdo que estando en el noviazgo, ella me dijo, bueno, en unos días o en unos meses, me imagino que en el mes de enero, por ahí. Y ella me dijo, tú te casarías conmigo. Y yo recuerdo que le dije, cuando tú digas. El título del mensaje de hoy, cuando tú digas. Hay que tener determinación para uno poder dar este paso de fe. Yo estaba determinado. Y recuerdo que yo le dije, solo me dices y lo hacemos, ya. Y ella me puso la fecha de diciembre, no, de octubre, perdón. Es decir, que estaba en enero, yo tenía por lo menos ocho meses para comunicarle a mi mamá que tenía novia y que me iba a casar. Pero posteriormente me dijo, tú te casarías conmigo. Claro, cuando tú. Esta mujer estaba determinada a no dejar escapar. Y yo volví y le dije, yo también me determiné. Pero pasó el tiempo o los días y en febrero, ella me dijo, ¿por qué no nos casamos a mitad de año? En junio. Y yo le dije, Lo recuerdo, que no sé por qué, ella me dijo, tú te casarías conmigo. ¿Estás seguro? Yo le dije, ahora no me caso contigo. Y me dijo, ¿qué te parece el primero de marzo? Hay mujeres determinadas en este lugar. Hay hombres determinados en este lugar. Y hoy vengo con una palabra de Dios para decirte, solo te podrás determinar con aquello que te comprometes. Solo podrás traer determinación a tu vida con aquello que amas. Solo podrás tomar grandes decisiones de determinación con aquello que eres capaz de entregar tu vida. O más allá de ella. Y hoy en este texto, y a través de esto quiero decirte, necesitamos ser determinados para una vida de fe. Y determinados para avanzar en esta vida. Los discípulos nos enseñan. En Marcos capítulo 4, versículo 35 al 41. Todos de una u otra forma hemos escuchado, leído tal vez este texto. O aún he escuchado una predicación de él. Pero hoy quiero dar cuatro principios que nos van a llevar a la determinación. Porque cuando alguien se determina, es capaz de decir... Marcos capítulo 4, versículo 35 al 41. Dice, ese día, al anochecer le dijo a sus discípulos, hablando Jesús, crucemos al otro lado. Dejaron la multitud y se fueron con él a la barca donde estaba. También lo acompañaban otras barcas. Versículo 37. Dice que se desató entonces una fuerte tormenta. Y las olas azotaban la barca, tanto que ya comenzaba a hundirse. Jesús, mientras tanto, estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Así que los discípulos le despertaron. Maestro, gritaron. ¿No te importa que nos ahogamos? Él se levantó, reprendió al viento y ordenó a quien? Silencio. Cálmate. El viento se calmó y todo quedó completamente. Versículo 40 dice, ¿por qué tienen tanto miedo? Les preguntó Jesús a sus discípulos y les dijo, ¿todavía no tienen fe? Ellos estaban espantados y se decían el uno al otro. ¿Quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Padre, te damos gracias por tu palabra. Creemos en este momento que ella es fuente de vida, fuente de alimento para nosotros. Ella nos levanta, ella nos exhorta, pero también nos anima a continuar en nuestro caminar. Hoy te pido, Señor, que a través de este mensaje, a través, Señor, de esta palabra, podamos salir determinados a seguir avanzando en nuestro caminar de fe. Determinado, Señor, a poder avanzar en esa familia, en ese hogar, en ese trabajo. Creyendo, Señor, que cada cosa que ponemos o que tú pones delante de nosotros, no nos va a quedar grande, porque tú vas delante nuestro. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Para tener determinación, encontré cuatro cosas que son trascendentes para un hombre, para una mujer de Dios, tener en cuenta. Voy a regalarle estos cuatro principios para los que están anotando y luego entraré a desarrollar cada uno de ellos. Número uno, establece prioridades, diga uno prioridades, establecer prioridades te ayudará a ser determinado. Número dos, jamás, nunca pierdas el enfoque o jamás debes perder el enfoque. Que nada te haga perder el enfoque. En la determinación es muy importante estar enfocado. Número tres, debemos aprender a buscar el reposo. Determinación sin reposo es un problema. Es importante al tomar decisiones y ser determinado, hacerlas con un corazón reposado. Y número cuatro, las determinaciones necesitan dependencia. Necesitamos dependencia de Dios. Así que bueno, vamos a iniciar y vamos a tocar el primer punto por el cual estamos aquí, para tener en cuenta cómo tener un corazón determinado o una vida determinada. Entonces, número uno. Número uno. Miren lo que dice el versículo 36. Dice que dejaron a la multitud y se fueron con él en la barca donde él estaba. También lo acompañaban otras barcas. Si usted lee esto, se va a encontrar en que la hora no era tal vez la apropiada para salir a viajar. No era la apropiada para irse a pasar un lago. Tal vez estos hombres de pesca, de mar, duchos y experimentados, podían sentir el oleaje, el olor y decir, no es el mejor momento para atravesar. ¿Alguien está aquí y me está entendiendo? Porque hay cosas en las cuales es importante establecer prioridades. Para ellos tal vez era fácil decir, no es el mejor momento. Hagámoslo mañana a la primera hora del día. Si leemos el contexto, habían estado trabajando todo el día con Jesús. De seguro podían tener fatiga, hambre. Pero no le dieron prioridad al hambre. Decidieron montarse en la barca con Jesús. Tal vez el descanso, descansar un rato y recuperar fuerzas. Para algunos haya podido ser la prioridad. Pero decidieron seguir a Jesús. A mí me llama la atención que la prioridad para ellos, ¿qué era? ¿Cuál era su prioridad? Alimentarse, ir a comer, descansar, renovar las fuerzas. ¿Cuál era el enfoque? ¿Cuál era su prioridad? ¿Ellos qué nos demuestran? Estar con Él. Pero más que estar con Él, obedecer lo que Él les decía. Amada iglesia, necesitamos entender que para poder ser determinados en esta vida, necesitamos establecer prioridades en la vida. Y la prioridad debe ser Jesús. Si tu prioridad es que te vaya bien en la vida, por eso lo buscas, esa no es la prioridad. Si tu prioridad es que tu esposo o tu hijo deje en su rebeldía, por eso lo buscas, esa no es tu prioridad. No sé si estoy poniéndome o le estoy hablando con la revelación. La prioridad no es la necesidad, la prioridad es Él. Y no está mal buscarle en medio de la necesidad. Pongo el balance, no está mal. Todos y cada uno de nosotros nos acercamos a Jesús por una necesidad. Pero no debemos quedarnos en la necesidad. Debemos aprender que en medio de la necesidad, encontrar la revelación de quién es Él. Por cuanto Él es, yo ahora lo sigo y le sirvo en lo que Él diga. Debemos entender que nuestra prioridad es Él. No son nuestras necesidades, no son nuestras conveniencias, no es lo que yo quiero. Muchas veces en oración posiblemente usted llega delante del Señor y pone sus cargas. Pero tal vez no sé si le ha pasado, porque a mí me pasó muchas veces. Usted comienza a exigir o a pedirle al Señor lo que usted quiere. Y tal vez nos convertimos en hombres o mujeres que vamos delante de Dios y vemos la oración como una prioridad, pero en un mal sentido. Porque llegamos es a pedirle, no a escucharle o agradecerle. ¿Alguien está aquí? Entonces tal vez ya no se convierte en la prioridad la oración. Tu prioridad es tu necesidad. Y en esta noche quiero decirte, no tengas miedo porque si lo pones a Él de primero, Él va a bendecirte. Necesitamos ponerlo a Él. Dele ese aplauso al Señor. Hay alguien en esta noche que necesita entender. Tu situación va a estar en las mejores manos, en sus manos. Tú búscale primeramente. Tú sírvele primeramente. No dejes que las cosas de este mundo te enreden y pierda la perspectiva de la realidad que Él es tu prioridad. Yo no lo busco porque necesito trabajo, salud, empleo. Que mi relación se restaure. Todo esto está bien. ¿Sabe por qué lo busco? Porque sé que si lo busco a Él, lo demás viene añadido. Yo no busco la añadidura. Yo lo busco a Él y Él bendice la añadidura. ¿Alguien está aquí? ¿Puede decir amén? ¿El Señor es una prioridad para tu vida? Es una de las preguntas que tengo en esta tarde para ti. Meditemos sobre el principio de lo que es prioridad. Porque si tienes prioridades, vas a poder ser determinado. Lo que para ti es una prioridad se convierte en la determinación de tu vida. ¿Cuántos tenemos hijos? ¿Qué pasa cuando Él muestra su zapato y está roto? ¿Será que usted se hace loco? ¿Qué pasa cuando Él llora y tiene hambre? ¿Será que usted se pone un tapón en sus oídos? ¿Qué pasa cuando Él llega llorando o llega triste? ¿Será que usted es indiferente? Estoy seguro que en cualquier caso, cual sea la situación, usted le da una alta prioridad a su hijo. ¿Por qué? Que lo ama, porque es muy importante para usted. De la misma manera, Dios nos mira con amor y sabe de qué tenemos necesidad. Eso dice la palabra. Pero pensando, ¿será que el Señor es una prioridad para nuestra vida? ¿Cuántos dicen sí? Ok, o sea que aquí hay otro grupo que puede decir no. ¿Cuántos dicen no? Bueno, entonces voy a volver a dar la oportunidad. ¿Cuántos dicen el Señor es una prioridad para mi vida? Bien. Esto me habla de verte aquí. Es que tú tienes un corazón y deseas que Él se convierta en lo primero para ti. Ahora, podríamos entonces tomar determinaciones que te lleven a consolidar este valor. Valor para consolidar una determinación por Jesús. Valor para entender que si Él es lo primero, soy capaz de hacer lo que sea por Él. Pensemos por un momento, ¿qué podemos hacer para consolidar nuestra determinación porque le amamos a Él? Piense por un momento, ¿qué podría hacer usted? Decir que nosotros amamos y no mostrarlo o demostrarlo, solo se quedarían palabras. Piense por un momento, ¿qué cosas usted se determinaría hacer para el Señor? Para mostrar que Él es prioridad. ¿A cuánto les gusta orar? ¿A cuánto les cuesta orar? Voy a hacer la pregunta otra vez. ¿A cuánto les gusta orar? ¿A cuánto les cuesta orar? Amén. Yo no me levanto todos los días, Señor, gloria a Dios, voy a estar delante de tu presencia. Aleluya, borra, vas ahí. Muchas veces digo, Señor, tengo una pereza. ¿No le ha pasado? Es normal que muchas veces uno sienta, pero por cuanto tengo una determinación por Él de amarlo, eso me impulsa a tener una relación, una comunión con Él. Por eso es importante que usted pueda determinarse a buscarlo. Es importante que a cualquier hora del día usted pueda hacer un stop. No para pedirle, porque recuerde, Él sabe de que usted tiene necesidad. No quiero decirle que no presente sus necesidades, no. Pero cuando hay una relación lo más importante es entender que Él quiere hablarte. Y quiere tener una relación contigo. Quiere ayudarte a encontrar la salida. Quiere hablar. ¿Cuántos saben que Dios habla? ¿Sabe qué habla? Él dice que las ovejas oyen su voz. Tú tienes un privilegio de poder escuchar su voz. Pero también dice que Él dejó su palabra. Porque a través de ella es la manera como Él quiere revelarse a tu vida. Así que, ¿qué le parece si usted se determina a tener una Biblia? Todos tenemos un dispositivo ya, una... Y bajan y descargamos toda serie de aplicaciones. La pregunta es, ¿tienes la palabra de Dios ahí en tu celular? Determínate, no solo a bajarla, determínate a leerla cinco minutos en el día. Cinco minutos. Luego serán cinco en la mañana, cinco al mediodía y de pronto cinco por la noche. Atrévete a tener un tiempo con Él para meditar. Solo podremos determinar, hacer cosas por aquello que amamos. Número dos. En medio de la determinación. En medio de la prioridad, que la prioridad nos lleva a determinar. La Biblia habla de la santidad. Sin santidad, sin santidad, nadie verá a Dios. Es imposible vivir en pecado y tener una relación con Dios. No es coherente. Una prioridad para tu vida es buscar la santidad. Cuando tú eres, tienes oración, cuando te comunicas con Dios, cuando Dios te habla. La segunda cosa que sucede es que tú te determinas a ser santo. Sed santos como yo soy santo. Pastor, ¿usted de qué me está hablando? Te estoy hablando que si el Señor vive en ti, tú puedes vencer todo tipo de pecados. ¡Claro! La Biblia habla de que su obra es la perfección a nuestras vidas. Si nosotros nos disponemos. Podemos tener una vida en santidad. Podemos dejar el bochinche. La difamación. Podemos dejar de ver cosas que no nos convienen. De hablar cosas que no están bien. De cambiar un vocabulario. ¿Cree usted que usted poco a poco puede ir perfeccionando eso? ¿Sabe cuándo lo puede hacer? Cuando hay una determinación. ¿Y sabe cuándo usted se puede determinar a hacerlo? Cuando Dios es prioridad para tu vida. He dicho, cuando hay prioridad, cuando Dios es prioridad para tu vida, no solo tienes una relación con Él intencional, sino que comienzas a tener cambios de vida que muestren que Él es importante para ti. Es importante que entendamos eso. Los discípulos lo siguieron y dejaron su casa, sus hijos, el hambre, las prioridades humanas. Y en medio de la situación, Jesús le demostró quién era Él. Por eso quiero decirte a ti, mi querido hermano. En esta tarde, si tú pones como prioridad buscarle a Él, estoy seguro que el cielo abrirá su buen tesoro y derramará bendiciones hasta que sobreabunden. Eso dice el Señor. Diga oración. Santidad. ¿Sabe qué es la santidad? Someter mi voluntad a su verdad. Si a usted se le atraviesa un carro, es lógico. A muchos se nos puede volar. Pero si se te vuela dos veces, si otra vez se te atraviesa algo y tú sigues diciendo las maldiciones, tú no te estás dando cuenta que estás honrando a Dios. Y ¿sabe qué? Dios está permitiendo que cada vez sea otro carro y otro carro y otro carro solo para ver si Él es una prioridad para tu vida. Las cosas que vivimos y experimentamos, las experimentamos para ser graduados en aquellas debilidades que tenemos. Por eso, cuando usted sigue en la misma, no es que usted siga en la misma, es que posiblemente estás perdiendo una materia que se llame paz, paciencia, bendignidad, fe, mansedumbre, templanza. De seguro hay cosas que Dios ahí te está enseñando, pero por cuanto tú no quieres transformar o cambiar, Dios te la vuelve a repetir. ¿Alguien está aquí? Por eso es importante una vida de santidad. Lucas capítulo 12, versículo 29 al 31. Dice, así que no se afanen por lo que han de comer o beber. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Dejen de atormentarse. ¿Sabe cuándo usted tiene una vida atormentada? Dígame, dígame cuándo. Voy a volver a hacer la pregunta. ¿Sabe cuándo usted tiene una vida atormentada, afanada, turbada, preocupada? ¿Sabe cuándo? Cuando pone en primer lugar como prioridad los afanes de la vida. Cuando usted le da la prioridad, el primer lugar al afán, usted puso de segundo a Dios. ¡Uhú! Marta y María. Yo le daría un aplauso más fuerte al Señor porque yo sé que Dios le está hablando. ¿Cuántos recuerdan el encuentro de Marta y María con el Señor Jesús? ¿Quién abrió la puerta para que entrara a la casa? Eran dos hermanas, Marta y María. ¿Quién abrió la puerta? Si usted encuentra, Marta abrió la puerta. Marta dijo, Señor, entra. Y cuando entró, ella comenzó a poner en orden la casa, los muebles, el piso. Quería que oliera bien, comenzó a hacer la comida. ¿Quién estaba en casa? Dígame una cosa. ¿Quién no se afanaría en que todo estuviera bien si Jesús llegara al lugar donde usted está? ¿Cómo estuviera protocolo donde por aquí se va a hacer el maestro? Por eso es que a veces están tan enredados. Piense por un momento donde Jesús entra ahí a su casa y está usted con su hermano. ¿Estaría mal que usted se ponga a arreglar las cosas para Él? ¿Estaría mal? ¿Y por qué Jesús lo vio mal? Porque al Señor no le gusta, aunque tú le des la honra, una vida afanada. Tú puedes cantar, danzar, bailar, gritar, reír, orar. Tú puedes demostrarle a Dios que quieres hacer todo para Él. Pero si tú no reposas y dejas que Dios actúe, una vida afanada, Él no la va a tener. Él no la va a querer. Él no va a querer estar con esa vida. Él quiere que aprendas a entender. Le dijo a María, a Marta, el mejor lugar, la mejor manera de estar es esta posición. Se postró y se quedó quieta. Puede que estés viviendo un tiempo difícil, sal, trabaja, haz lo que tienes que hacer. Yo te digo, hazlo. Porque no puedes decir, Señor bendíceme y dormir hasta las diez y media, amigo. Eso no se puede. Tú no puedes pensar tener un hogar precioso, divino, edificado. ¿Y sabes qué? Irte a tomar todos los fines de semana. Tú no puedes pensar que quieres salir de la deuda, quieres comenzar a organizar tu vida. Tu futuro. Y todavía sigues usando tarjetas de crédito en el nombre de Jesús que Dios va a proveer. Estoy seguro que Dios sí está esperando que tú salgas, trabajes, que dé lo mejor de ti. Pero que aprendas a esperar y a confiar en Él. Lo primero que debes entender en tu vida de fe, Él es lo primero. Pero nada te puede quitar su amor, nada te puede afanar. En el momento que te sientas afanado, dile, alma mía, ¿por qué te vas a abatir? ¿No conoces tú al Dios que abrió el cielo, abrió el mar y ha traído bendición para mi vida? Háblale a tu corazón y háblale a tu alma, porque muchas veces tenemos que entrar en configuración y resetear nuestra fe. Hoy declaro para tu vida, en el nombre de Jesús, que tú en medio de tus decisiones lo harás con prioridades. Si lo tienes a Él, todo lo demás se va a alinear. Dele ese aplauso al Rey de Reyes y al Señor de Señores. ¿Tu familia es una prioridad? ¿Dios es una prioridad? Ora, búscalo, abre tiempo con Él. Trata de buscarlo, trata de hallarlo. Número dos, si Dios es tu prioridad, recuerda vivir una vida santa, hay que ser coherente. No puede decir, yo lo amo, pero estoy haciendo cosas indebidas. No, lo amo por cuanto lo amo, no hago esto. Pero la otra pregunta es, ¿tu familia es una prioridad? ¿Tu esposa es una prioridad? ¿Tus hijos son una prioridad? ¿Dónde está el tesoro? Ahí está el corazón. ¿Dónde está lo que yo quiero? Ahí estarán mis fuerzas. ¡Yujú! ¿Cuántos hogares se destruyen? Porque hay hombres que de boca dicen que aman a su hogar, aman a su esposa, aman a sus hijos, pero su comportamiento es totalmente contrario a lo que dicen. ¿Cuántas mujeres? Hay que ponerle balance. Dice que aman a sus esposos y los honran, pero no le hacen un desayuno. Los mandan a ellos a que se preparen su comida. No le cosen un botón a la camisa. Señores, amigos, ¿es una prioridad a tu familia? Cada uno de nosotros debe analizar esto. Porque serás determinado en aquello que eres apasionado. Serás determinado en aquello que te roba tu corazón. Si Dios ha robado tu corazón, no te va a costar orar. No te va a costar dejar la vida mundana. Si eres determinado en tu familia, no te va a costar pedirle perdón a tu esposa. Pedirle perdón a tu hijo. 70 veces, 7, volverlo a intentar. Honrarla, amarla, respetarla, cuidarla. Necesitamos entender que debemos hacernos esta pregunta. ¿Es una prioridad nuestro hogar? Ay, si usted lo conociera, pastor. Entonces, nos justificamos en todas las malas cosas que nos pasan en la vida. Entonces, nos justificamos y por cuanto él o ella se porta de una manera, yo saco mis justificaciones y digo, por esto, por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. No soy como él quiere, ni soy como Dios quiere que yo sea. Amado hermano, amado amigo, necesitamos entregar el todo por el todo a nuestra familia. El todo por el todo para nuestra familia. Y aquí usted tiene que identificar, primero está el esposo, primero está la esposa, que los hijos. Amé, pero sepa amar. Hay gente que idolatra a los hijos, que ya sacude y echa para un lado a la esposa, o sacude y echa para un lado al esposo, porque así es como debe ser, porque mi hijo o mi hija, permítame decirle, tu hijo y tu hija un día se irán y solamente te va a quedar ese hombre o esa mujer al cual tú tienes que invertirle y darle lo mejor de ti. ¿Alguien lo recibe en esta noche? Aunque usted no lo crea, esos chiquitos que parecen hermosos, divinos. ¡Ay, míralo! He aprendido a entender esta revelación. Se van a convertir en... ¿Y se van a ir? Sí, se van. Y tal vez no te van a dar ni una llamada. Pregúntese usted si usted está llamando a su papá o a su mamá. Hay para visitar y hacer con todo el mundo de todo, pero para ir a ver al viejo o a la vieja está muy ocupado. Tienes tiempo y tienes dinero para comprarte el último jean, la última camiseta, la última gorra o tal vez los últimos zapatos o viajar. Pero se te olvidó de dónde saliste y no eres capaz de llevarle un cortaúñas a la vieja. Y no eres capaz de ir a visitar al hombre que formó tu carácter y te dio la vida. Amada iglesia, tenemos que entender la verdad. ¿Es una prioridad nuestro hogar? ¿Es una prioridad nuestra familia? Entonces, si es una prioridad, determinémonos en hacer cosas sobrenaturales para ellos. ¿Alguien lo puede creer en esta noche? Los veo como regañados. Pónganse sobre sus pies. Dale ese aplauso a él. Y solo el primer punto. Prioridades. ¿Qué tanta prioridad es el Señor en mi vida? Cierra sus ojos. Si es prioridad, lo que es prioridad roba mi corazón. Lo que es prioridad no cambia. No tiene cambios. Yo no mantengo ahí firme. Peleo, lucho, hago lo que sea. Y en esta noche hubo dos preguntas. Si él es prioridad, ¿querrás tener una relación con Dios? Estoy hablándole. Cierra sus ojos por un momento. Voy a hablarle a personas que están aquí por vez primera. Tal vez es tu segunda oportunidad. ¿Has cometido errores? Muchos. Yo también. ¿Has salido como el hijo pródigo y diciéndole, yo puedo solo. No necesito de nadie. Yo también un día lo hice. ¿Te sentiste como Superman? Pensando que con la universidad o la sabiduría que tenías era suficiente para avanzar en la vida y te frustraste? Yo también. Pero hoy quiero darte la gran oportunidad de que lo pongas a él en el primer lugar de tu vida. Voy a hacer este primer llamado. Si usted necesita hoy renovar ese pacto de ponerlo en primer lugar. Decirle, Señor, yo te necesito en mi corazón. Necesito que gobierne en mi vida. Necesito hacer un stop, un alto y darte a ti el primer lugar. Tal vez si usted está aquí por primera vez voy a invitarle a que haga esta oración. Pero si usted es su segunda vez o tal vez es una persona antigua en el evangelio pero este mensaje tocó tu vida cuando yo cuente tres quiero que salgas de tu lugar y vengas aquí, adelante. Quiero orar por ti. Si hoy usted está como primera persona como su primera oportunidad y hoy quiere renovar y entregarle tu corazón a Cristo ven aquí. Uno, dos, tres. El altar de Dios está abierto. Dios te bendiga. Quiero hacer un segundo llamado. ¿Cómo están las cosas en casa? En el hogar, tus hijos, tu esposo, tu esposa. ¿Estás sintiendo que algo está haciendo falta? ¿Crees que necesitas poner tu casa, tu vida, como hombre, como mujer delante de Dios para que te ayude? ¿Estarías dispuesto a entregar tu vida por ellos? Si eres tú de los que necesitas hoy pedirle fuerzas al Señor para que te ayude a ti, a ti, a ti a convertirte en el esposo, la esposa o el hijo que Dios espera. Cuando cuente tres, ven aquí adelante y abre tu corazón al Señor. Señor, uno, dos, tres. Ven adelante. Si reservas ni confusiones te serviré. Oh, sí, Señor. Con sus ojitos cerrados. La iglesia está orando. Hoy quiero hablarle a las personas que están por primera vez en este lugar. Tal vez es tu primera visita, tu segunda visita. Y necesitas hoy entregarle tu corazón a Jesús. No estás solo, no estás sola. La palabra de Dios me enseña que cuando una persona se arrepiente de sus pecados y acepta el amor incondicional de Cristo, Jesús viene, entra a su vida y hace de lo imposible algo posible. Él murió en la cruz por ti y por mí. Se llevó todos los pecados que estaban juzgándonos y condenándonos para muerte. Y al llevarlos en la cruz resucitó al tercer día para darnos libertad y una vida eterna. Si tú eres esa persona que me dices, Pastor, hoy estoy aquí por primera vez y quiero aceptar a Jesús en mi corazón. Pon una manito ahí en tu corazón y hoy déjame dirigirte en esta oración. Toda la iglesia nos va a acompañar contigo. Tú lo vas a decir con voz fuerte. Dile, Señor Jesús, en este día te pido perdón por mis pecados. Quiero darte a ti la prioridad. Quiero darte el primer lugar de mi vida. Por eso hoy yo acepto que tú moriste en la cruz por mis pecados. Que tú te llevaste toda maldición y condenación de mi vida. Hoy reconozco que al tercer día resucitaste para darme vida y una vida abundante. Mi boca hoy te confiesa, dígale, hoy te confieso como el Señor y el único Salvador de mi vida. Y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si hay alguien en este lugar que quiera reconciliarse con Dios, tú pasaste aquí al frente y dijiste yo quiero renovar mi corazón con Él. Creo que Él debe ser prioridad en mi vida. Él debe ser lo primero en mi vida. Permíteme orar por ti. Si tú hoy necesitas que Él sea esa prioridad, si sientes que poco a poco tu fuerza se ha ido desgastando, si sientes que tu fe, tu fe ha menguado, si sientes que aún hay un poco de pereza, hay un poco de, te sientes un poco difícil para buscarle, pero tu corazón te dice búscalo, búscalo, búscalo. Hoy quiero orar por ti. Levanta tu mano ahí donde estás. Padre en el nombre de Jesús, yo creo por la palabra que somos tus hijos, que tú nos amas, pero hoy me uno con ese corazón que necesita de ti. Te pido en el nombre de Jesús que le des la fortaleza, la fuerza, la fe, la esperanza. Señor que al convertirse, que al convertirte tú en la prioridad para sus vidas, ellos puedan buscarte como el hombre busca el alimento, como la palabra me enseña que aún el cordero busca el agua para poder beber. Señor necesitamos del aire, pero más necesitamos de ti. Por eso te pido Espíritu Santo, toca sus vidas, sus corazones, permíteles en este momento renovar su fe, permíteles en este momento levantar su corazón con la esperanza y con la expectativa correcta. Señor tú no les condenas, tú no tienes un reloj que diga me buscó, no me buscó, no, 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 no. Tu corazón siempre está dispuesto, tu corazón siempre está expectante cuando ellos quieran ir delante de ti. Por eso Señor yo te pido para ellos que no importa cuánto tiempo ellos puedan leer tu palabra, puedan meditar en lo que tú quieres hablarles. Señor llena sus corazones de ti de la pasión por buscarte. Señor que en sus autos mientras se están manejando pongan la palabra de Dios, pongan música que edifique su vida, aumenta, aumenta en ellos el querer como el hacer buscar esa permanente y gran voluntad tuya. Señor los pongo en tus manos porque creo que así como han venido aquí adelante y han dado un paso de fe diciéndote tú eres la prioridad Espíritu Santo ahora tú comienzas a fortalecerlos no importa empieza por algo pequeño da los primeros pasos pequeños diciéndole te amo te necesito tal vez esa sea tu primera oración pero si lo haces permanentemente poco a poco vas a entender como Dios va a ir alimentando tu ser hoy te entrego en las manos de Dios creyendo que tu postre de estado será mucho mayor que el primero te doy gracias en el nombre de Jesús levante sus manos susurrele y dígale susurrele y dígale sin reservas sin reservas ni confusiones yo te serviré